Madrid está mostrando su solidaridad con el pueblo palestino y exigiendo el fin del castigo colectivo de Israel. Exigiendo el fin del genocidio y de los crímenes de guerra que se están cometiendo. Es imprescindible llevar adelante la conferencia internacional que garantice que Palestina sea un Estado independiente al más breve tiempo posible. Porque es la única forma de acabar con las masacres por parte de Israel. Que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas y que Palestina sea un Estado libre e independiente. Y por supuesto todas las responsabilidades por los crímenes cometidos, todas deben ser examinadas de forma urgente por el Tribunal Penal Internacional.